El Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, detalló la construcción del Tren Playero que beneficiará a tres provincias de la costa del país, Santelena, Guayas y Manaví. El objetivo es potenciar el turismo y mejorar el transporte de productos. La ruta cubrirá una ruta aproximadamente de 400 kilómetros que impulsará el turismo y nuevos emprendimientos. La ruta que comienza en Daule, pasa por Novol, llega a Guayaquil, luego tendremos el tramo Guayaquil-Posoraja, Playas, Engabao, Chanduy, Ancón, Salinas, Punta Blanca, Ayangue, Montañita, Puerto López, San Lorenzo, hasta llegar a la ciudad de Malta.